hola amigos de canal por aquí con otro tutorial en este caso vamos a hacer el frp del a11 ya con última seguridad con android 12 por si ustedes lo tienen por ahí les llega lo pueden hacer totalmente manual sin ningún tipo de problema antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like se suscriban y activan la campanita ya que en el vídeo me ayudan un montonazo aquí previamente estoy en la red wifi y le doy siguiente si usted me ve en alguna red social por favor su like y compartiéndolo me ayuda un montonazo así que nos llegamos a mucha más gente aquí me llega la comprobación pueden ver me pide un pin y le doy usar cuenta google y ambas cosas no me las pueden en este caso el cliente no se las sabe y ahí está no me deja avanzar vamos a hacer un proceso muy sencillo muy práctico rápido vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo para entrar al callback y volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo nos presionamos y nos va a salir un mensaje en la parte de abajo presten atención listo aquí vamos a darle a usar y le volvemos a dar otra vez volumen arriba y volumen abajo por unos cuantos segundos en este caso como unos 5 o 7 segundos y se va a activar tolva ahí está voy a bajarle volumen para que no se escuche mucho le va a cambiar a esta es de interfaz ok vamos a hacer vamos a hacer una de invertida aquí así como aquí una de invertido así y les va a salir esta opción vamos a darle dos veces aquí listo vamos a darle una vez aquí seleccionamos usar comando por voz y le damos otra vez dos veces cuando haremos dos veces le decimos abrir asistente de google o abrir google o abrir asistente o simplemente asistente dependiendo e intenten lo en la que le funcione vamos a darle dos veces le vamos a decir abrir asistente de voz abrir asistente de voz abrir youtube listo volumen arriba y volumen abajo para desactivar tolva para que se desactive y ahí está desactivó tolva lo mismo van a hacer ustedes prácticamente lo mismo si no les sale lo de este lo del tolva hagan un hard reset y vuelvan a intentar listo con esto de hecho vamos a ir aquí a la parte de bueno como que fuéramos iniciar sesión vamos a configuración vamos acerca de política y velocidad y listo vamos a darle aceptar y continuar y aceptar y continuar no gracias y vamos a poner esto por aquí este ya estamos en el navegador aquí presten atención vamos a irnos a la siguiente página gsm nio frp tal cual como aparece ahí ok vamos a darle ahí vamos a entrar a la primera página que nos aparece y aquí vamos a bajar dos aplicaciones la disable este color verde vamos a darle una vez vamos a darle descargar y vamos a bajar esta que dice notification bar esto no es necesaria pero la voy a configurar por si a ustedes le funciona igual manera pueden hacer el proceso bien vamos ahora a bajar lo que es este la es files ok vamos a darle una vez ahí y esta nos va a llevar hasta la galaxy store es esta azulita ok vamos a darle continuar ok es esta azulita con una bolsita a un lado y aquí es donde vamos a iniciar una vamos a necesitar una cuenta samsung para el proceso la vamos a instalar y aquí nos va a pedir la cuenta samsung esta cuenta samsung la pueden crear fácilmente en otro dispositivo no es necesario que sea samsung no necesitan respaldo ni nada simplemente la creación de la cuenta vamos aquí pueden crear también en una pc si quieren crear en una pc no hay ningún problema voy a poner la cuenta que yo tengo esta cuenta es personal que no es que vayan a ocupar esta simplemente usted hagan una vamos a darle siguiente voy a poner la contraseña déjenme poner la contraseña para así continuar y que vean el proceso listo ahí vamos a darle iniciar sesión si todo es correcto vas a aceptar los términos y condiciones acepto y si a ustedes les pasa una verificación de dos pasos le llegará al otro dispositivo samsung ok o lo envían como mensaje de texto en este caso aquí ya no me va a pedir a mí porque obviamente ya ha utilizado la cuenta samsung si pueden ver otras aplicaciones similares ahí pueden verse instalando lo que es la este este file aquí pueden ver otras aplicaciones similares y listo ahí está instalando vamos a esperar a ver si abre de manera automática si no la abrimos nosotros de manera manual vamos a mostrarnos cuantos segunditos por ahí si nos pide permiso como esto vamos a donde dice detalles o la flecha está hacia abajo y vamos a darle a instalar de todos modos listo terminado vamos a darle a abrir y nos pasará a esta interfaz vamos a darle a entendido permitir vamos a darle aquí así y vamos a darle aquí donde dice empecemos listo ha llegado al menú vamos a hacer ahora presencia atención de entrada nos brinda las opciones de las aplicas que hemos descargado si no nos podemos ir a descargar en algún lugar aquí las descargas pero de entrada nos aparece aquí vamos a darle aquí a la que dice disable disable y la vamos a sostener cuando lo sostenemos nos salen estos tres puntitos vamos a ver donde dice más vamos a darle abrir coma ok vamos a darle a todos perdón dice otros y vamos a seleccionar archivos ok vamos a darle siempre y listo vamos aquí a cambiarlas así vamos a ponerlas así y presten atención vamos a darle aquí donde dice disable ok vamos a instalarla y vamos a darle con el paquete ok vamos a decirle siempre vamos a hacerlo 5 o 7 veces configuración ok nos instala vamos otra vez configuración nos instala se cerró perfecto una tercera vez ok una cuarta vez ok una quinta vez listo una sexta y una séptima vez listo vamos a hacer lo mismo pero con la barra ok en este caso solo vamos a hacer tres veces segunda y mi tercera vez listo ahora presten atención en esta parte superior salen tres rayitas vamos a darle las tres rayitas vamos a darle aquí donde dice a 11 listo vamos a ir a descargas y presten atención vamos a volver a ponerlas así y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle visible ok vamos a darle continuar instalar y ya se instala la notificación perdón la disable esto vamos a darle listo vamos a ir a la barra ok continuar y vamos a darle aquí instalar listo a esto vamos a darle y abrir para configurar inmediatamente vamos a ver si nos deja configurar lo que necesitamos es bajar la barrita de arriba ok vamos a ir a notificaciones y vamos a habilitar permitir aquí nos tiene que dejar a bajar la barra cuando la habilitemos ok vamos a hacer aplicaciones notificaciones vamos a habilitar la segunda y la primera listo aquí nos tiene que dejar bajar ok aquí vean se sigue cerrando la aplicación eso quiere decir que no la necesitamos ok si a ustedes les baja perfecto pero si no pueden hacerlo de la siguiente manera vamos a ir para atrás ok y vamos a ir para atrás otra vez vamos a ir para atrás otra vez otra vez y salimos de esta aplicación donde nos vamos a quedar en los en las aplicaciones vamos a entrar los ajustes que los ajustes para darle permisos a la disable pro vamos a ir los ajustes y vamos a ir a donde dice privacidad vamos a ir donde dice administrador de permisos luego vamos a ir luego vamos a ir a lo que dice archivos y contenido multimedia vamos a darle aquí a los tres puntitos mostrar el sistema y listo vamos a ver si mostrar el sistema y listo vamos a bajarnos hasta el fondo ok y de abajo para arriba vamos a comenzar a buscar la disable pro aquí está vamos a entrar y vamos a darle los permisos al primero ok vamos a darle permitir listo ahora con los permisos dados vamos a hacer lo siguiente vamos a ir para atrás y vamos a quedarnos aquí presten atención si a usted le baja la notificación simplemente desactiva el wifi y vuélvalo a activar entrando a la aplicación vamos a bajar un poquito aquí ok lo que es lo que necesitamos es entrar a la disable sin tener el wifi activo y cuando esté activo ya estar dentro de la aplicación si usted le baja la notificación desactiva el wifi y entra a la disable ok cuando esté dentro baja la barrita y vuelve a activar el wifi y espera ok yo en mi caso a ustedes si les pasa igual no les activa la notificación bar que es la que deja bajar la notificación haga lo siguiente vamos a ir a los ajustes vamos a ir a conexiones y aquí está el wifi vean lo vamos a desactivar y se fue no hay wifi lo vamos a volver a activar y rápidamente vamos a ir al acceso directo aquí lo activo vean no hay wifi voy para atrás y me voy a la disable ahí tiene que ser vean el wifi ya regresó ok hay que ser un poco rápido porque si usted no es un poco rápido le va a caer el mensajito de que pongo un código o que hago otros pasos y no es eso necesitamos entrar antes de que el wifi se active ok listo aquí habilitamos en hable activamos y esperamos unos cuantos segunditos vamos a aceptar listo ahí está vamos a darle si gusta le pueden dar retrain o simplemente esperar a que se complete la instalación de la licencia esperamos unos cuantos segunditos por ahí a ver si lo hace de una manera automática si no le podemos dar retrain hasta que este acceda ok esperamos unos cuantos segunditos por ahí vean ahí se completó listo ahí está entrando a lo que es la el menú esperaría unos cuantos segundillos a que nos deje acceder listo vamos a la lopita y aquí vamos a poner w y z o wisp listo vamos a ir a deshabilitar esta la tildamos y entramos a la primera aquí fijan hay 187 puntos 5 kilobytes vamos a dar esta opción que dice adquirir datos adquirir datos y vean pasa a cero listo vamos a darle para atrás otra vez para atrás y vean lo que pasa se salta automáticamente lo que es el wizard entonces vamos a empezar con la configuración hasta simplemente llegar al menú vamos a esperar unos cuantos segunditos por aquí para que usted pueda ver de que es totalmente funcional vamos a darle aquí siguiente aquí vamos a darle a omitir y finalizar y ya estaríamos prácticamente en el menú ahí está listo ya estamos en el menú vamos a ir a lo que es por aquí ajustes vamos a irnos a que les quiero enseñar el parche de seguridad de android que tiene el dispositivo para que vean que si ya está en android 12 solo regalémonos cuantos segunditos porque el dispositivo es algo lento vamos a bajar vamos a ir a información de soft y aquí pueden ver 4.1 android 12 y el parche de seguridad es 1 de agosto del 2020 2022 y ahí estaría listo el dispositivo para el proceso pero le sirva cualquier duda siempre hacerla saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima